de la ciudad de la ciudad de Pues muchas, lo obligado, sorprendió a muchos el verte participar en una producción de Cadena 3, habiendo sido tu casa de Televisión Azteca, pues durante muchos años, ahí empezaste, ahí, ¿no? Sí, sí, ahí me formé, ahí estudié, ahí tuve muchas oportunidades, unas mejores que otras Sí, se decía que era de los más consentidos de Televisión Azteca, de los apapachados Y la pregunta fue, ¿pero por qué, qué pasó? ¿Con quién? ¿Con quién se tropezó? Yo, pues yo creo que me tropecé con la madurez y el crecimiento, para mí es... Bendito Hago como una especie de analogía de que, pues sí, ahí aprendí una serie de cosas, tuve una serie de oportunidades Y es como la casa de los papás, ¿no? Donde uno crece, come, no sé, en fin, todo este asunto de servicios y apapachos y de no preocupaciones Y de pronto llega el momento de crecer y decir, bueno, necesito prepararme más, estudiar fuera de México, quiero salir a tomar una maestría, un posgrado, algo Y eventualmente estará la puerta abierta, ¿no? Como para, nos vemos los domingos a comer o... Sí, sí, sí O qué vamos a hacer, ¿no? Yo me quedé con la idea de que ahí seguía mi cuarto, con mi cama, mis pósters, mis... Esperemos que no se haya convertido ya en un estudio Bueno, exacto, sí, claramente, ¿no? O que lo ocupe... Como suele suceder con algunos padres, ¿eh? O que lo ocupe alguien más también, ¿no? Bueno Puede ser O que renten, renten el cuarto de Andrés Palacios, ¿no? Por supuesto, sí se puede, ¿no? La relación terminó bien, eso fue... eso es lo importante Sí, no, muy bien, la verdad es que sí, muy bien, incluso recibí mensajes en el momento del estreno de Fortuna De apoyo, suerte, que te vaya muy bien, te queremos mucho Rápido, termino con este tema Hubo posibilidad de que entras a Televisa, una producción de Televisa, ¿no? Hubo un acercamiento real por parte de ejecutivos de Televisa Sí, también la hubo Para sumarse a sus producciones, ¿no? Sí, también la hubo, pero bueno Pues de pronto, sí creo que la vida tiene un plan particular En donde, pues si bien es cierto o no, todo se da para un camino Se manifiesta en otro Y ahí es donde hay que estar Las oportunidades, cuando se presentan, creo que hay que tomarlas y... Le estás apostando más a los proyectos que a las empresas Sí, y sobre todo también a la cuestión del público O sea, finalmente yo creo que las exclusividades tendrían que ser para con el público Para con la gente que sigue nuestras carreras, que les gusta nuestro trabajo Y en función de lo que uno considera que está bien hecho, mejor o planteado Pues ahí habrá que estar Dicho lo anterior, Fortuna Te dio suerte, como sea, mucho éxito Gracias, muchas gracias Qué bueno que le estás apostando a eso Sí A lo que acabas de mencionar Leana, Fortuna, una producción de Argos, Epigmen y Barra Gente muy talentosa detrás de esta producción Los escritores, bueno, son cosa aparte, ¿no? Los escritores que trabajan para Argos Tienen ahí una empresa que es prácticamente la crema innata Y la gente que se dedica a hacer realizaciones tanto en televisión como en cine Me imagino que te debe de tener muy contenta esta oportunidad Y aparte, pues, tu personaje, ¿no? Este, es un policía Sí, sí Me imagino que te debes de estar preparando de manera especial para el personaje Yo qué sé, cuéntame, ¿cómo estás? Pues estoy muy contenta de participar en este proyecto De trabajar con Argos Hicimos una película, la desapareció en diciembre y en enero Y después me... Ya está, ya se está cocinando Ya está, hablé con Epigmen esta semana Ya se está cocinando Sí, sí, sí Y después me presentaron este proyecto Y me gustó muchísimo el que me den la oportunidad de interpretar a un policía Yo pensé que nunca me iban a dar un personaje así ¿Le traías ganas? Claro, claro ¿Por? Porque es como muy distinto a mí Porque, además, porque de verdad pensé que jamás me iban a ofrecer algo así Sí Y luego tuve la oportunidad de conocer a la comandante Bueno, a la ex comandante de la Policía Federal de Catepec Ándale Y la entrevisté y también es investigadora La escanee La escanee Y prácticamente es mi personaje En ella lo basé Y realmente ha sido todo un descubrimiento Ha sido como todo un proceso muy, muy interesante Y siento que Florencia ha adquirido como mucha personalidad Que ha causado mucha polémica también Y lo que falta, ¿no? Y lo que falta Se estrenó el 22, ¿no? El 22 de abril Sí Y estoy muy contenta Y tú, con tu personaje Cuéntanos, háblanos de él Andi ¿Qué fue lo que te llamó más la atención Para aceptar, en este proceso del cual estabas hablando al inicio Para aceptar un proyecto como Fortuna Con una productora como Argos? Bueno, empezando porque es una productora como Argos Digamos, esta sería mi cuarta ocasión en la que trabajo con ellos Y desde la primera vez hicimos una empatía Hicimos un bonding muy particular Que no solo se dio en la cuestión laboral Siguió manifestándose En lo personal En lo personal, ¿no? Entonces, también he aprendido que en la medida de lo posible Si uno puede tener la suerte o la fortuna de trabajar con sus propios amigos Pues es una bendición Entonces, partiendo por allí Dije, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué puedo ayudar? Me mandan el guión y empiezo a leer Y lo que me parece más relevante Es que mi personaje no cuenta la historia de amor central Entonces dije, ¡ay! Es un descanso ¡Qué maravilloso! Es un alivio para ti ¡Qué ventaja no cargar con ese trámite! Y por otro lado, que el planteamiento con ciertas cosas del melodrama Contado desde otro punto de vista Y con un lenguaje cinematográfico También me parecían muy atractivos Entonces dije, creo que es muy buen momento como para Pues salirme de mi zona de confort Y de las cosas que ya tenía como muy adquiridas Muy bien conocidas ya de recursos y de técnicas, digamos Donde dije, me tengo que empezar a volver a trabajar desde cero Trabajar el personaje, el proceso creativo De aprenderle a un director como José Luis García Gras Que es el director que contamos Y Rodrigo Y Rodrigo Curiel Entonces, en fin, fueron como todos estos elementos Donde yo decía ¿Qué tanto tengo que pensar, no? Si todo está clarísimo de aquí, de aquí va y aquí es Y... No, no, adelante, por favor Todo lo que quieras Y bueno, y que Gabriel, el personaje que interpreto Pues es un cuate que es un abogado Que vive en Hidalgo Y es el defensor de los derechos de los campesinos Que no tienen de alguna manera voz O que son abusados por los gandallas A partir de la falta de información O la ignorancia de la cual Pues tienen, ¿no? Digamos, estos campesinos Porque les piden dinero a cambio de que puedan sembrar De usar sus propias tierras En fin, una serie de cosas Pura ficción, pura ficción Esas cosas no pasan Esa es lo que iba Ustedes de alguna manera Me imagino cuando están leyendo el guión En estas sesiones de lectura O cuando hablan con el propio pigmenio O con la gente que escribe Hablan de manera abierta Sobre esta ficción de la cual Estás tú hablando Que no es ninguna ficción, ¿no? Muchas de las producciones de Argos Particularmente Todos sabemos el discurso de pigmenio Es una manera también de retratar Lo que está pasando en nuestro país Es como el lado B De lo que pasa en nuestro país Ustedes se meten a fondo En estos asuntos En los cuales probablemente Se pudieron haber basado Para escribir Fortuna Mucho se habla del tema de Casino Royal ¿Se meten a fondo? Como mexicanos Como mexicanos Porque yo siempre he estado Como muy interesada En todo lo que sucede en el país Pero siempre No solo ahora Y el pigmenio es Es muy curioso Lo que sucede con él Porque realmente Predice muchas veces Lo que va a suceder Después le ha pasado No sé cuántas veces Por ejemplo Pasan al aire El atentado El segundo atentado Contra Adolfo Altamirano Al día siguiente Matan al abogado De los Casinos Royal En Monterrey Este Luego En Capadocia Y luego Cuando suceden En Capadocia también Todo lo de la maestra El Bester Gordillo Bueno No se llamaba así el personaje Pero básicamente Estaba basado en ella Reencarcelan Y ahora pasa igual Y lo que también procura Mucho de pigmenios Estar al día Entonces de repente Si nos llegan hijuelas De tienes que grabarla ahorita Porque sale hoy en la noche Porque Tenemos que Ponerlo del abogado De los Casinos Royal O distintas cosas ¿No? Entonces siempre está Como muy actual Lo que estamos Es un trabajo Es un trabajo Muy periodístico Muy periodístico ¿No? Es una manera También Pues novedosa Interesante De a mí En lo que me respecta De realizar una teleserie ¿No? Nunca se había hecho Aquí en el país ¿No? Esta manera periodística Actual ¿No? De estar cocinando La historia De acuerdo a lo que pasa En nuestro país Es algo interesante También como actor Me imagino Como actriz Pues debe ser Novedoso ¿No? Pues no solo la cuestión Y también te obliga A estar informado ¿No? Totalmente Exacto No nada más Es interpretar un personaje Si lo estás No, también saber Desde dónde ¿No? Se puede abordar El personaje A partir de qué Situaciones o experiencias Tangibles De alguna manera En la realidad Como para llevarlo A esta ficción Y me parece muy relevante Que en la televisión abierta Exista esta posibilidad No solo de contar Un cuento De manera distinta Desde otra Perspectiva Sino que también Desde un punto de vista Ficticio ¿No? Con este paralelismo De que pues si Sí, porque nunca se dan Hombres Cuidan mucho el término Exactamente Que a quien le queda el saco Que se lo ponga Pero de que el espectador También tenga esta alternativa De tener como este Medio de entretenimiento Periodístico Donde probablemente Se pueda generar Un acto de conciencia ¿No? Donde uno diga Oye, a ver Yo soy un mexicano Sé de esto Lo leí en la mañana Parece que ¿No? Puede ser Mira cómo lo están reflejando ¿Cómo acciono Como mexicano Como ciudadano Y cómo reacciono A eso Déjame ir a la pausa comercial ¿Te parece bien? Vamos a la pausa Y regresamos para seguir platicando Andrés Palacios Ileana Fox Ileana Fox Andrés Palacios En la casa Regreso Estamos de regreso 10 con 24 Estoy aquí platicando Muy intensamente Muy a gusto Con Ileana Fox Con Andrés Palacios Con Andrés Palacios Ileana Fox Ellos están En esta teleserie Que acaba de arrancar El pasado 22 de abril A través de Cadena 3 Muchos se preguntan ¿Dónde y dónde los veo? O sea, sí dicen Cadena 3 Pero ¿A dónde se transmite Cadena 3? Es Televisión Abierta Le pueden aclarar al público Este es Televisión Abierta Por el Canal 28 O por Televisión OSKY El 128 Ahí está Ahí está clara la duda Y también por internet Y por internet De pronto no es posible En la página de De Cadena 3 De Cadena 3 Sí Es que es www.cadena3.com No sé si con .mx Bueno Ahorita no te preocupes Ahí el buscador Se los manda como va Y ahí pueden ver Tanto los avances Como las repeticiones .com.mx Ahí está www.cadena3.com.mx Ahí está A las 9 de la noche 9 de la noche Y 11.30 La repetición Ah, 9 de la noche Y luego Si uno no puede llegar A las 9 para verlo Pues 11.30 Si le echan ganas Allá la estrategia Claro Oiga ¿Qué viene para ustedes? Digo, ahorita están ocupados En la teleserie Están al 100% Pero sé que son actores Muy inquietos Me imagino que deben De tener cualquier cantidad De planes Tú más inquieto que Iliana Bueno, sí Un poco Pero de mis últimas Dos experiencias De cuando mezclé La televisión Con el teatro Me juré a mí mismo Y a mi familia Y a mis compañeros No volverlo a hacer ¿Es como el manejar y tomar? Sí, exacto Una cosa a la vez ¿No? Hay que hacerlo Con responsabilidad Entonces Pues por lo pronto esto ¿No? Dedicado 100% a Fortuna Y probablemente en octubre Suceda algo Tal vez para afuera de México Pero digo No hay nada ¿Cine? No ¿Tale? Tal vez Tal vez Tal vez Sí, tal vez Estamos en eso Muy bien Tú, Iliana ¿Qué vas a hacer? Yo voy a empezar La segunda parte De kilómetro 31 Que estamos justo ahorita En la pre Y yo supongo Que más o menos Para junio Empezaremos con la filmación Órale Y ya A finales de mayo Por ahí del 26 Sale el señor Avila En HBO Que está Muy buena Está fuertísima Fuertísima Acabo de ver unas escenas Y promete 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 Va a ser un escándalo Eso Pero Ya te está gustando Sumarte a este Ya me está Ya me está gustando Si hay una sicaria Imagínate tú Órale pues Sí Mira Pero Me imagino que va a ser Una especie también Como de catarsis Totalmente Sí Además es una sicaria Que es mamá Uf Entonces Y yo soy madre Y no tengo Pero para Ni un pelo De sicaria Entonces Como buscarle Una justificación Y como una complejidad Porque a veces A veces los personajes Los escriben muy planos Y de repente Los quieres hacer Tridimensionales De alguna forma Y el hecho De que De que fuera Mamá Yo le decía al director Amamantar es un acto de amor De fe Y de fe Y esta mujer Amamanta a su hijo Entonces fue muy interesante Es un trabajo Muy bonito Que si va a dar De mucho De que hablar Ya seguramente Regresaré contigo Me encanta Pero ya empieza El 26 de mayo Buenísimo Señor Ávila Entonces te veo pronto Que sea una promesa ya Andrés ¿Sabes el gusto Que siempre me da Tener la posibilidad De platicar contigo? Espero verte pronto Teatro Que no Eso sí Lo vamos a Sí Vamos a aguantar un poco Sí lo vamos a aguantar un poco Por lo menos En lo que terminamos Fortuna Me da mucho gusto verte Igualmente Me da mucho gusto Verte contento además Sí Y en esta nueva etapa De ti como actor En la cual Te garantizo Que te va a ir muy bien Muchas gracias Muchas muchas gracias Gracias a los dos por estar aquí Y suerte con fortuna Fortuna con fortuna Fortuna con fortuna Fortuna con fortuna Y en nueve de la noche Y después once treinta A través de cadena tres Gracias Gracias Nosotros continuamos con más Señores y señores Adiós Gracias